Bueno, esto que viene ahora también está incluido en el Mira, el disco del niño de los ojos gigantes, inmensos, profundos, se llama La Gravedad. Y consiguió volverse ligero y arder, diluir la losa que cubre sus tímpanos. Y a escuchar, y a escuchar su voz tan limpia que duele, y a escuchar. El juró poner a su nombre la gravedad, suspender los pozos del aire entre sábanas. Y a encender, y a encender su voz tan frágil como el sudor y olvidar, y olvidar. Dicen que fue el calor lo que hizo del pulso a su piel, yo sé que fue su voz y la historia de aquella mujer. Consiguió volverse ligero y arder con él, prendió la maleza como un retal, la pizca del polvo que tiembla. Y a encender, y a encender su voz fue todo lo que pidió, y a encender, y a encender su voz. Dicen que fue el calor lo que hizo del pulso a su piel, yo sé que fue su voz y la historia de aquella mujer. Yo sé que fue su voz y la historia de aquella mujer, yo sé que fue su voz y la historia de aquella mujer. ¿Verdad? ¡Verdad! No sobran que darle